Hola a todos y bienvenidos un día más al canal El día de hoy vamos a estar realizando este diseño de uñas de corazones Los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy son estampador transparente, tarjeta scrapper Un recipiente con forma de triángulo para echar los polvos efecto videorotos en color plata La placa Romantic 04, lápiz de cera, retira cutículas y pinzas También voy a estar utilizando esmaltes de los colores blanco, rojo apagado, uno normal y el otro especial para estampar Plateado especial para estampar también, látex líquido y un top coat de base al agua Comienzo mi manicura aplicando una capa de esmalte blanco como base para la estampación en mi dedo anular En el resto de las uñas voy a estar aplicando el esmalte rojo apagado como base Y en el dedo meñique voy a estar aplicando estos polvos plateados efecto vidrio roto En el dedo anular voy a estar aplicando una capa de látex líquido para evitar manchar la uña a la hora de estampar El día de hoy voy a estar utilizando la placa Romantic 04 Primero voy a estampar el diseño emplateado Y después voy a volver a estamparlo encima con el tono rojo apagado de Nicole Diary Para así realizar un efecto de sombra o doble capa Centramos el diseño en la uña y estampamos Una vez que hayamos estampado los dos diseños retiramos el látex líquido y ya tenemos limpia la zona de cutícula Y finalmente aplicamos nuestro top coat favorito El día de hoy yo voy a utilizar el de base al agua de Bonpretty Este top me encanta porque no corre para nada los diseños de estampación Y ya tenemos lista nuestra manicura Y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que he estado utilizando durante el vídeo Os dejaré como siempre todos los enlaces y códigos de descuento en la caja de descripción del vídeo Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Déjame saber en los comentarios que os ha parecido el diseño Like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo Adiós